Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor La vida me cambiaste por ti Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Eres mi alegría, me llenas de ilusión Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón De cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero. Dime si me adoras, como yo a ti. A veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Yo te quiero mucho, 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 mucho. Yo, tanto como entonces, siempre hasta morir. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. A veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir. Uh, 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 uh. Yo te quiero mucho, 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 mucho. Yo, tanto como entonces, siempre hasta morir. Niñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. ¡Gracias por ver! Tú, que me hiciste cambiar, que me hiciste que yo respetara la vida Tú, que me hiciste apreciar todo aquello que yo no pensé que valía Tú, que me has dado tu amor, sin una condición, que me has dado tu risa Muchas gracias te doy, pues borraste el dolor reparando mi vida Hoy, quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste, mi niña Pues, con el solo saber que te puedo tener y tocarte mi niña Ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida Hoy, quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida Pues, con el solo saber que te puedo tener y tocarte mi niña Ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida Oye mami, te quiero mucho Te quiero tanto cuando me dices, todo va a estar bien Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer Siempre conté contigo, recuérdalo Y aunque haya crecido, nada cambió Y te pido que tengas presente Que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Cuando te veo durmiendo en mi cama Le doy gracias a Dios Cuando te escucho tocar la guitarra Y hacer tu propia canción Quiero parar el tiempo Compréndelo Sé que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Para que es esta canción Guárdala en tu corazón Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor Siempre serás lo mejor No quité el calzado de mis pies Ni supera una zarza ardiendo Eras tuya amando No me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos Yo oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber Hasta la zarza ardiendo No me daba cuenta No, no me daba cuenta En el paraíso me estaba paseando Me estabas buscando Me estabas llamando Era tu presencia lo que en mí sentía Ángeles bajaban Y ángeles subían Y ángeles subían No me daba cuenta No, no me daba cuenta No, no me daba cuenta Que cuando los tomé en mis brazos El día en que nacieron El día en que nacieron Pisaba tierra santa sin saber Cuando me sonrieron Y cuando los miré a los ojos Yo oí su corazón latiendo Mis hijos me llevaban sin saber Hasta la zarza ardiendo No, no me daba cuenta 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 Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso Ser pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía No cambiaré este mundo Pero intentaré Que al menos no te falte amor Ni abrigo Y contra todo y todos Te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y yo pondré mi vida Y lloraré tu llanto Y lloraré tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía Chiquita mía Voy a luchar por ti para que seas feliz Chiquita mía Chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos Me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña que grande te ves Cautivas ni un mundo ni ser Tu sonrisa el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre mi hija serás No habrá nadie en el mundo que te ame más Él, mi niña, tu padre seré Él, mi niña, tu padre seré Tus palabritas transforman mi ser Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas corro como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Amo al mirarte aun si tú no me miras Amo tu risa la voz que me grita Amo tus noches y tus mañanitas Amo escuchar esas mil palabritas Amo tu risa la voz que me llaman 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 Amo tu risa la voz que me llaman